¿Qué tal muchachos? Buenos días, buenas tardes, cordiales saludos desde Las Vegas, Nevada. Andamos trabajando el día de hoy. Bueno, no trabajando, aquí me voy a aventar un jalecito en mi camioneta. Chevy Silverado 2006 5.3. Miren, ya le conseguí la tapa. Chéquense la tapadera, la agarré aquí, en Phoenix, digo aquí en Phoenix, digo aquí en Las Vegas. Del mismo color, el mismito, miren, chéquense eso. Ahí está. Un poco despintada por una de las orillas de aquí, pero miren, qué chulada. Le quité el plástico que estaba adentro. Aquí la tenemos lista para meterle toda la herramienta acá. Miren, la vamos a levantar. Y ahí está, miren, alevantadota, qué ole. Pero ahorita le voy a hacer otra cosa, chéquense eso, ¿qué vamos a hacer ahorita? Lo que vamos a hacer es cambiarle las luces. Le voy a cambiar estas luces de acá. Se las vamos a cambiar porque están bien opacas, chéquense eso. Ya las tenemos por aquí. Y vamos a meter, aparte de que está opaca, está quebrada, ¿verdad? Miren, aquí están estas. Si ustedes quieren el link o que les diga qué numeración es. La número de parte, pareciera que ahí está. Pero también les puedo pasar el link para que ustedes las ordenen. Estas salieron como en $180, $180 dólares o $170 dólares. Van a ver una diferencia de una y otra. Vamos a abrirla. Lo complicado aquí es nada más poner el cableado este. Pero también tengo, también le voy a meter, también le voy a meter los focos LED porque ahorita tiene nomás los normales. Mira. La abremos por aquí. Y aquí está. Vamos a iniciar por este lado. Nada más lo que hay que hacer es esto, mira. Ahora, fácil y sencillo. Quitas este perno de aquí. Y ya estarías quitando la primera, mira. La destrabas de acá. Media vuelta. Otra media vuelta acá. Y listo. Ya quitamos la primera, el primer foco o la calavera. Ahora, antes de poner este, es importante sacar esta parrilla. Así que, la vamos a sacar. O vamos a sacar el foco. Este nada más le vas a presionar aquí. Mira. Este lo presionas como hacia adentro. Este plástico. Hacia allá. Y la jalas hacia afuera. Así que, vamos a ver si lo podremos hacer con una mano. O me traigo el desarmador. Más fácil que me traiga un desarmador de pala. O listo, muchachos. Miren. Voy a sacar esta. Y aquí le vamos a meter un desarmador. Lo haré con una sola mano. Quiero que vean esto. Lo presionamos. Y a la misma vez, lo vamos a empujar hacia afuera. Ahí está. Ya salió. Mira. En este, de igual manera, vamos a presionar este que tú ves aquí. Y se le da media vuelta, mira. Ahí está uno. Este también, mira. Este ya lo tiene quebrado el plastiquito. Así que, por aquí, hay otro. Le damos media vuelta. Mira. Ahí está. Y ya podemos quitar este. Este está quebrado. Tiene silicón por aquí. Ahí está el silicón. Ahora vamos a ver el otro. Este. Está quebrado en esta parte, mira. Tiene un hoyo ahí. Está quebrado. Yo así compré la camioneta, ¿verdad? Entonces, miren. Ahorita, este cableado, lo voy a añadir al foco que prende de noche. Al que prende de noche, como quien dice, que nada más es este. Pero, te voy a hacer el simulacro como si ya lo fuera a poner de una vez. Para que veas con qué onda, cómo está ahí. Entonces, vamos a buscarle una posición. Ahí está. Ya entró ahí. Ya no lo podemos sacar. No lo podemos sacar porque este debería de pegar aquí, mira. Pero ya está quebrado. Entonces, vamos a meter el otro. No quiere entrar ahí. Listo, muchachos. Mira, ya pusimos los foquitos. Nomás se les da la vuelta. Tenían este plástico ahí. Y pues yo aquí ando, iré relajado en Las Vegas. A gusto. Entonces, lo vamos a meter de nuevo. Fíjate nada más. Vamos a cerciorarnos de que entren ahí, en esa posición. Y lo vamos a empujar fuertemente hacia adentro, muchachos. Así que, nada más tiene que entrar en esta área. Aquí es donde tiene que hacer un clip. Ahora, yo que ya arranqué aquí, miren. Debería de arrancarle todo este silicón que le pusieron, ¿verdad? Yo no se lo puse aquí, silicón. Vamos a empujarlo ahí. Mira, ahí está. Ya entró, mira. Entró como si nada. Volvemos a arrancarle este. Y se me quedó atorado allá. Ahí está. Recuerden que el cableado, ahorita se lo voy a estar añadiendo ese cableado en esta conexión de aquí. Ok, el cableado, como tú dices, lo pegamos hacia adentro. Y ahorita te voy a enseñar, ya que lo haya terminado de armar, a dónde lo voy a conectar. Ahora conectamos. Ponemos la otra, la que sigue, mira. Vete nada más. Va de esta manera. Y de igual manera, iniciamos por conectarle los poquitos. Pues listo, muchachos. Miren, ya los acomodamos. Recuerden, tiene que entrar una palomita chica, una más grande y una mediana. O sea, estando una vez puestos ahí, nada más. Ahorita les voy a mostrar lo último, que es unirlos. Vamos a unirlos. Esto que ustedes ven aquí, este tiene que entrar en esta rendijita, en esta partida que está ahí. Para poderle pasar lo que viene siendo la varillita esta. Mira, ahí está. Entonces, hay que atinarle al hoyito. Pero ahí está, miren. Bueno, no se la voy a poner, porque, pues en realidad a mí me falta de conectar los cables. Pero así se van a mirar los varos de enfrente. De esa manera, miren, chequense eso. A la diferencia de este lado, miren. Le está dando un buen vistazo, muchachos. Así que voy a quitarla de nuevo. Pero así la puedes poner. O sea, está de lo más fácil este tipo de camioneta por cambiar tus pocos. Pues miren, muchachos. Aquí vamos a conectarlos los dos. De una vez el de abajo y el de arriba. La luz para los dos y la tierra para los dos. Ya que se maneja uno arriba, otro abajo. Y eso se hace con el foco, el que va a prender de noche. Para que prendan, para que prenda todo esto de alrededor. Entonces, ahí los vamos a unir. Se va a quedar unido de una sola. Pues tierra con tierra. Pues listo, muchachos. Ahí quedó tierra con tierra. Luz con luz, con el amarillo. Los dos rojitos los dejamos al amarillo. Y listo. Va para atrás y ya. Aquí va. Y el mismo de aquel lado, se hace el mismo procedimiento. Miren, nos estamos echando un whiskycito. Al sordón. Ya que andamos acá en Las Vegas paseando. Paseando y por parte de negocios y trabajo también. Ahí está prendida. Miren. Ahora me falta ponerle el LED aquí, ¿verdad? El foco, ¿verdad? Y siempre se recomienda el que tiene cuatro caritas. No el de dos. Debe tener uno de cuatro. Así que estos los voy a conseguir para que alumbren perro. Vamos a hacer el de aquel lado. Así que para el de aquel lado, es el mismo procedimiento. Pues listo, muchachos. Ahí quedó. Miren nada más que chulada. Ay, ay, ay. Facilito, facilito. Pare usted de sufrir. Y estos son basura, ¿verdad? Pero, pues a veces se pueden vender baratos ahí. Unos 10, 20 dólares. Así que lo único que me falta en esta camioneta. Es algo. Y es el cofre. Que la agarré también así. Chocada. Cuando el otro cliente le metió un golpe. Chocó en esta parte de aquí. Quebró todo este plástico. El que detiene las dos micas. Entonces, yo lo conseguí por 10 dólares en el yoke y se lo puse. Pero ahora lo único que me falta es enderezar este golpe. Esto es el único golpe que me falta enderezar. Pero, pues ahí está la silberado. Dos mil. Seis. Esto es del 2003 al 2007. Mismo procedimiento. Puedes meter esos bocos. Vamos a prenderlos. Listo. Ahí están. A ver. Esperemos y duren un buen rato. No se mira ahorita muy bien. Pues estamos de día, ¿verdad? Pero ya de noche van a alumbrar macizo. Este se le meter. Le voy a meter LID a este. Y este. Lo que son las. Las luces bajas. Así que muchachos. Nos vemos en el siguiente video. Seguimos avanzando desde Phoenix, Arizona. Malditas drogas. Sigo pensando que sigo en Phoenix, ¿verdad? Desde Las Vegas, Nevada. Pues listo muchachos. Ahí quedó la camioneta. Quedó al millón con sus luces. No se miran muy bien clarito. Bueno, muy claro. Se mira en el reflector del espejo. Digo, del teléfono. Pero quedaron de lujo. Del uno, miren. De cerdita. Estos también fueron puestos. En LID. Todos fueron en LID. De cerca así se mira. Ahora vamos a ver para allá como se mira de blanco. Miren. Así se miró. Y ahí está muchachos. Claro que cuando vaya de regreso para Arizona. Voy a ir viendo todo el panorama de noche. Porque siempre manejo de noche. Así que quedó al millón. Saludos a la banda. Nos vemos en el siguiente video. Seguimos avanzando desde Las Vegas, Nevada. Cambio y fuera. Trabajamos. No se queda. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.